En el mundo del mundo, en el mundo del mundo, en el mundo del mundo, en el 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 mundo, en Cuando llegan los muchachos, compadre rotos se menean Pa' que muevan ya la tarquita, pa' que no bailen, mira la narquita Pa' que no bailen, mira ya la narquita Pa' que no vuelven a la narquita, pa' que no vuelven a la negra Ya llegaron, y los muchachos caen en el centro de la fiesta Ay, ay, ve los perritas que te sacan pregues Ay, ay, con los ricos que te sacan pregues Ay, ay, con los ricos que te sacan pregues Cuando llegan los muchachos, compadre rotos se venen Cuando llegan los muchachos, compadre rotos se venen Ya llegan los muchachos, compadre rotos se venen Y los pleneros van a ir claro para que puedas aquí guardarlos Los pleneros han formado, ya la fiesta pa' comenzar Una fiesta pa' bailar Con la plena que está sabrosa Ya llegan los muchachos, compadre rotos se venen Ay, ay, con los ricos que te sacan pregues Ay, con los ricos que te sacan pregues Cuando llegan los muchachos, compadre rotos se venen Y los pleneros van a ir claro para que puedas ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea Si ya te vi una gana, te digo, venga la sartonguera Que pasa pronto, para ver la gente que corra, aquí está buena ¡Ajá ahí! Te digo, pero qué rica que está en la arena Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea Si ya llega Yuri de Mayagüey, pa' que muene la campana Si ya llega Yuri de Mayagüey, pa' que muene la campana Que la cosa se pone buena, con risa y la pena brava ¡Ajá ahí! ¡Qué rico! Aquí lo que esperas, todo comenzaba ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea Cuando llegan los muchachos, compadero, tú se menea ¡Ajá ahí! ¡Qué rica que está en la arena! ¡Ajá ahí! ¡Y ese coro que no se escucha! ¡Ajá ahí! ¡Bueno qué rica que está en la arena! ¡Bien Savage! ¡Ajá ahí! ¡ZAÁ ahí! ¡Qué rica rica que ya estás aquí con mi compañero! ¡Ajá ahí! Con los ricos que están en la arena ¡Ajá ahí! ¡Qué ricas con los ricos que están en esa arena! ¡Ajá ahí...! ¡Y esos ricos que están en la arena! ¡Ajá ahí! ¿Qué ricos para bailar aquí con tres? ¡Ajá ahí ¡Hey! ¡Hey! ¡bécil! Bueno que diga que esta plena Y ese gorro que no se escucha de ella Esta sencillo y por eso aquí lo puedes hacer Para que goces en San Lorenzo Biflé Para que tú puedas y bailarlo y para que tú puedas Con un muchacho con plenero y alquiler que llega Que es sabrosa la San Don Guerra Ya se hemos vuelto a visitar tu compañera Pero que rica que esta plena Que es sabrosa para que muevas tu cadena Pero que rica que aquí comienza Pero que rica que esta plena Para que tú eres ya bailar Con un muchacho para que entiendas Pero que rica que esta plena Pero que rica que esta plena Con un muchacho con plenero Que rica que esta plena Que rica que esta plena Pero que rica que esta plena Cuando llegan los muchachos con plenero Que rica que esta plena Cuando llegan los muchachos con plenero Que rica que esta pleno Y viene mi marca Porque la bata que esta plena Aunque puis Конечно ¡Gracias!